Veo el faro lejos, me sorprende lo que hay Siento que me pierdo, pero es parte de jugar Y otra vez el amor es ficción, la verdad da miedo Y otra vez desperté, te abresé, casi al mismo tiempo Tengo tierra firme, para poderme encontrar Quiero ir al cine, para poderme soñar Y otra vez el amor es ficción, la verdad da miedo Y otra vez desperté, te abresé, casi al mismo tiempo No quiero que me griten, cuánto va a durar Prefiero que me miren Y otra vez el amor es ficción, la verdad da miedo Y otra vez desperté, te abresé, casi al mismo tiempo Y otra vez el amor es ficción, la verdad da miedo Y otra vez el amor es que me llama Y otra vez el amor es ficción, la verdad da miedo